El inminente incremento en los precios de la pólvora que se cotiza para este 2021 han dejado que comerciantes originarios de la Concepción Masaya no vendieran este año. Jocelyn Rojas nos cuenta más. Es casi común ver en las calles cada 24 de diciembre a los vendedores ambulantes de pólvora. Este año, como dice un dicho popular, pegaron el grito al cielo al conocer los precios de los juegos pirotécnicos. La gran mayoría que viajan de La Concha a la capital decidieron regresarse a su casa y no vender esta Navidad. La caja de Candela Romana que se compraba a 600, ahora está a 2.000. Es una exageración lo que le han trepado a todas las cosas. Ahora, ¿ustedes todos los años vienen de La Concha y de esos lados? Sí, la mayoría de vendedores son concheños. ¿Están en las calles ofreciendo la pólvora? En las calles, correcto. En las calles. ¿Qué decidiste el día de hoy? Oye, decidimos ir de regreso para la casa porque así no se puede trabajar. Si digamos que no queda nada. ¿No compras nada con 10.000 pesos? No, es que no se compra nada y además de eso es poca la ganancia que queda. Y además para obtener el dinero para trabajar se pagan intereses también. Y no se puede hacer más nada. ¿En años anteriores cómo era la venta? Es buenísima. Si usted ve la afluencia de personas, es poca. En años anteriores esto está llenísimo para este tiempo. Está lleno ya. O sea, la mayoría de nosotros los vendedores ya para esta hora ya más bien ya andamos en las calles. Y ve que hoy no. ¿No vas a salir entonces? No, no, no. Sería que no, pero vamos para la casa mejor. ¿La mayoría decidieron regresar? La mayoría, la mayoría. Es rareza el vendedor que está comprando para poder ir a vender. ¿Cuál es tu nombre, amor? Eric Sánchez. La compramos a 80, ahorita está a 600... A 650. ¿Este año fue increíble el incremento? Trepó bastante. ¿Ustedes de dónde vienen? De la Concepción Mazaga. ¿Todos los años viajan para esta temporada? Los 24, los 31. ¿Con cuánto trabajó este año?